¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si va a doblar o no va a doblar Ah, no sé Si no pone ese guiño También que tengo paso, ¿no? Pero bueno Ah, no usé ese guiño para nada ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Si frenan? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No sé si estoy bien acá atrás Porque me estoy cagando de frío Porque vienes abrigado Y me pega el humo calentito O estoy mal porque me estoy ahogando Porque el camión seguramente pasó la BTV ¿Qué vas a hacer? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jefe, tenés la bariza puesta. Vete con el teléfono y podes ver que tenés la bariza puesta. No entiendo cómo manejan con el celular acá. O sea, puesto en el casco, la gente ya sabe cómo es, o sea, al margen de que si lo tenés ahí porque estás hablando o por algo, ¿cómo haces para que no se te caiga? Eso es lo que más me sorprende. Mira, tanto acelera, boludo, un audio y tenés. Aquí hay una motocina, no hay nada de acelerar. Ah, autos, autos. Es un cuorcito. Mira. Y. Ah, sabriste un poquito, ¿eh? Qué puto corta mambo. Venga para allá. Vos para donde quieras. Vos también. Vos también. Vos también. Todos para donde quieran acá. Vos también. Y este seguramente no es la simpona de guiño, porque ya dobló antes el simpona de guiño. El guiño viene de regalo, la. Pasos. Ya que te mandaste. Con la soma boludeando, ¿eh? Con el telefonito, ah, boludo, los dos. Uno que no sabe el carril que elegir y otro que se queda frenado. Guiño, balízalo. Guiño, balízalo. ¿Qué pasa, padre? ¿Está apurado? No agredió. No, no tengo bocina. No, no. Me pica la nuca. No, 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 no. No me pica más. No. Tardele, padre. La gente es media boluda Estoy frenando Para darle paso, ya está tocando la bocina Y el otro a la izquierda acelera O sea, si estoy frenado Es porque le estoy dando paso a alguien Flaco Luciano Hola gente, ¿cómo están? La BTV al día Es mi día que te tengo ¿Por qué? La mía te la vendo ¿Por qué? Una 650 Es la copia china del Cagua 650 CFMoto la marca 170 Suena hermosa Es el mismo motor del Cagua La limana que tiene la leva Las dos Me la voy a motel Es muy linda mi motito Y si a alguno le gusta la vendo Una suave moto por aquí Pero es el otro brecho Y suave moto por aquí Este servicio Y vos por favor también Ahí va Pase, pase joven No hay problema ¿Alguno más que cruza en rojo o no? Listo, bueno yo puedo Hola, entonces Gracias, muy amable Continuamos nuestro tramo ¡Caso de cacho! Hablando por teléfono Mientras maneja colectivo Así se maneja Y acá Hay que tener paciencia Porque hay cámaras Que a las motos no las agarran Pero a las autos sí Entonces Cuidado La misión De este bloque Es buscar el sensor Acá es el sensor Mirá Una cuadra después Luis Braille Y el Grigoyan Acá Tanto ¿Dónde vamos? Espera un poquito Mirá Otro pollo más ¿Vai que tengo más Esa poza como Volás Como volás Y te vas a la stratósfera Yo llego a hacer eso Con la moto Y me caigo No sé qué quiero hacer Frená Seña con la mano Pará Que seguí Que no sé qué quiero hacer Tan complicada Una seña ¡Uah! ¡Tres dos carriles! ¡Uah! ¡Uah! ¿Qué? Sí, lo voy a afanar, señora ¡Uah! Tiene la varice La varice ¡Uah! no y no sé por lo tranquilo y de ahí por vivo la camioneta en el medio de un auto y si hoy mi cuello y no se muere que se muere que se muere expuse se muere una morida de un lado del otro la madre a jaja vamos señora vamos con el teléfono de él estamos volviendo con el teléfono no hay nadie para decirle que la pared porque está con el celular para mí disculpen vamos jefe o cambia de carril o no cambia de carril que hacemos está en verde señora no solo cruzas en cámara lenta sino que cruzas con el semáforo en verde te llega a llevar a alguien puesto no voy a traerse ni en pedo no mire para atrás eh tranquilo viste que te dije no voy a traerse ni en pedo por subir el medio por hacerse ahí me van a robar se le clavo el auto carma beach carma beach cumplimos los 20.000 kilómetros cumpliste 20.000 kilómetros felicitaciones chinita feliz cumpleaños ese fue regalo no 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 Gracias por ver el video.